una famosa influencer brasileña reconstruyó su imen para rifar la pérdida de su nueva virginidad ana otani tiene un servicio de suscripción de contenidos para adultos y un canal de youtube un amigo suyo hizo el anuncio de su controvertida decisión en las redes sociales una famosa influencer brasileña de redes sociales experta en sexo afirma haberse reconstruido el imen para poder rematar su nueva virginidad ana otani de 26 años tiene un servicio de suscripción de contenido para adultos así como un canal de youtube llamado segredos de ana donde da consejos sobre educación sexual su amigo diego aguilar de 34 años hizo un controvertido anuncio a su casi millón y medio de seguidores en instagram el fin de semana a través de un vídeo en el que también se veía a otani en el vídeo aguilar dijo que quiere que todos tengan la oportunidad de tener una virgen en su vida mientras ella se sentaba en bikini detrás de él inmediatamente la polémica estalló en las redes sociales y otani dijo lo suyo la chica de la virginidad soy yo y quiero hacer este sorteo el cuerpo es mío las reglas son mías voy a tener sexo con un desconocido la única diferencia entre tener sexo en una fiesta y esto es que voy a estar sobria y además ganaré dinero el vídeo de aguilar ha sido visto más de un millón de veces y ha provocado críticas a otani así como acusaciones de fomentar la explotación sexual lo hará según ella de manera ingeniosa porque afirma que es la única mujer virgen en el mundo que tiene experiencia en el sexo de hecho ha trabajado como modelo erótica y actriz porno con una fuerte polémica instalada en muchos sectores de la sociedad brasileña en las últimas horas la influencer se mostró consternada por las reacciones negativas a su sorteo al punto de haber dado de baja en la mañana de este domingo su página oficial de instagram por ahora otani y aguilar no han comenzado a vender boletos de la rifa y no han fijado una fecha para hacerlo a pesar de esto un grupo de personas interesadas en la oferta ha creado un grupo de telegram que ahora cuenta con 15 mil miembros si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones